Te invito a ver una nota que le realizamos al secretario adjunto del Sindicato de Empleados de Comercio de Almirante Brown, Presidente Perón y San Vicente. Él es el doctor Gabriel Monteiro, que nos va a hablar un poco sobre la alerta que se viene produciendo en distintos hipermercados. Bueno, así es Virginia, estamos conjuntamente con la FASIC, con la Federación de Empleados de Comercio, reclamando el pago de un aumento salarial en un bono de 5.000 pesos para los trabajadores esenciales. Este reclamo lo estamos efectuando en todos los supermercados, hipermercados y mayoristas de nuestro distrito, el Partido Almirante Brown, Presidente Perón y San Vicente. Y bueno, consideramos que es un derecho de los trabajadores que se lo han ganado por ser esenciales en esta pandemia, por haber distribuido los alimentos a la población, por haber sido parte de esta ayuda que toda la comunidad ha tenido. Y bueno, se lo tienen que pagar. Nosotros consideramos que la paritaria de comercio fue complicada este año, fue muy dura, porque nos encontramos un escenario donde había, por un lado, comercios pequeños que no habían trabajado y no habían podido afrontar el pago de ningún aumento, pero por otro lado están estas empresas como Carrefour, Goldman, Voto, Disco, o los mayoristas, Vital, Maxi Consumo, El Tornado, que son empresas que han trabajado normalmente y hasta más de lo normal en esta pandemia, y han vendido productos incluso en Carrefour, que no eran esenciales, se han visto beneficiados con los temas del electro, con los temas de computación, que la gente para comprarlos tenía que venir a estos lugares y los podía conseguir, mientras que otro tipo de locales se encontraban cerrados. Entonces, todo ese trabajo, todo ese esfuerzo que hicieron los trabajadores, lo tienen que reconocer. Y la única manera de reconocerlo es con el pago de un bono que estamos exigiendo, y bueno, que consideramos que lo vamos a conseguir con el esfuerzo de todos, porque la verdad que tenemos gran apoyo de los trabajadores, acá está con nosotros el delegado personal de nuestro turno, Esteban Hernández, estoy rodeado también con las autoridades del sindicato, así que vamos a mantener este reclamo con las asambleas y con todas las medidas de fuerza que sean necesarias, hasta que se logre este objetivo que es el pago de bonos. ¿Dónde se están concentrando, además de este supermercado? Estamos yendo a todos los supermercados y mayoristas de la zona. Estamos visitando entre dos y tres empresas por día, haciendo asambleas con la gente y expresándoles cuál es el reclamo. La gente lo entiende, lo necesita, tiene que llevar ese sustento a sus hogares, porque todo ha aumentado, esa es una realidad. Y bueno, el trabajador está apoyándonos. Este reclamo no solo se hace en la zona nuestra, sino que también se está haciendo a nivel nacional, con cabeza a la FAESIS. Y bueno, vemos que en definitiva las empresas van a tener que ceder a la postura, porque todavía no nos han dicho que no, pero nos están dando algunas vueltas para darnos la respuesta. Nosotros vamos a ser orgánicos y vamos a manejarnos legalmente, vamos a esperar que nos den la respuesta formal, pero si hay que endurecer las medidas de fuerza, no vamos a dudar en hacerlo, porque es el derecho que tienen los trabajadores y se lo vamos a hacer respetar de la forma que... Las empresas definen si pagan el bono, mientras comercio se prepara para una gran huelga en supermercados. ¿Cómo sería eso? Mirá, si nos llegan a decir que no, podemos llegar hasta un paro de actividades en el sector supermercadista, en el sector mayorista, quizás el paro es la medida más drástica que podamos tomar, quizás podamos tomar medidas intermedias hasta llegar a eso, pero evidentemente vamos a tener que ir hasta las últimas consecuencias, porque es una necesidad, y esa necesidad la tenemos que hacer respetar. ¿La obra social no va a leerse de nosotros cuando se encuentran actualmente? Mirá, el tema de la obra social, nosotros funcionamos desde el primer día de la cuarentena con demanda espontánea, o sea, no hace falta ni siquiera pedir los turnos, están abiertos todos los consultorios, estamos trabajando fuertemente con el tema de COVID, porque estamos con los hisopados, con el tema de los aislamientos, tratar de hacer una estrategia para que este virus no se siga difundiendo, y bueno, ahora que estamos ya más conviviendo, si se quiere, con esta situación de pandemia, se están abriendo mucho más las actividades, hemos normalizado también las especialidades médicas, que ahí sí atendemos con turnos, con todos los protocolos que tenemos que tener, y bueno, dando la respuesta a la gente que tiene una demanda de salud contenida, porque no nos olvidemos que con la pandemia mucha gente dejó de ir al médico, por miedo, por precaución, y ahora, bueno, se están activando vueltas los turnos de odontología, las especialidades, lo más necesario en nuestra zona, ya está empezando a funcionar normalmente. Bueno, vamos a hablar con uno de los delegados también, que nos cuente un poco, cómo están trabajando con los personales en este lugar, y seguramente en otros lugares también, como se comunican. Hola, buen día. Sí, nosotros la situación acá en el mercado en particular, estamos trabajando desde el primer momento, haciendo frente a la pandemia, proveyendo de los productos esenciales para las familias, desde el primer momento, nunca dejamos de trabajar, como así tampoco dejaron de venir clientes, por eso es el reclamo más que justo para los compañeros. Nosotros estamos reclamando una recomposición salarial, debido a que el costo de vida aumenta día a día, nosotros lo vemos con los aumentos en la mercadería, y sabemos la situación económica en general, pero también entendemos, y nosotros luchamos por la situación de los compañeros en particular, notamos el incremento de los precios, del costo de vida, y por eso exigimos este aumento para los compañeros, porque es realmente necesario. ¿Cómo es el apoyo del sindicato? Gracias a Dios tenemos el apoyo del sindicato de empleados de comercio, que bueno, de los compañeros también, todos estamos unidos, todos en el reclamo este, que lo vemos más que justo, estamos todos juntos y organizados. Recién el secretario junto del sindicato de empleados de comercio, también el integrado presidente Perón y San Vicente, el doctor Gabriel Montero, nos acaba de informar que Armando Cavalieri y supermercadistas, acordaron bono de fin de año de 13.000 pesos, el pago de un bono de fin de año de 13.000 pesos para los trabajadores de supermercados minoristas, y 12.000 pesos para los de autoservicios mayoristas.